¡Bienvenidos a El Producto de la Semana! Este espacio es para que conozcas semana a semana todos los productos que encuentras en Ferretería Lemus. En esta ocasión, el producto de la semana es nuestra lámpara LED anti-mosquitos de la marca de Caquila y vamos a conocer más sobre ella. La lámpara contra mosquitos de Caquila es ideal para combatir plagas de mosquitos en dormitorios, salas o sitios húmedos con alta concentración de insectos. Es muy silenciosa y portátil y cuenta con una conexión de cable USB. Tiene un tamaño de 20 centímetros de alto por 14.5 centímetros de ancho, un peso de 0.5 kilogramos y una potencia de 5 watts. Cuenta con un ventilador de corriente continua con doble cojinete para mayor durabilidad. Conozcamos sus ventajas. Funcionalidad. Tiene un funcionamiento moderno ya que gracias a la luz LED atrae a los mosquitos y diversos insectos voladores hacia la lámpara y su ventilador los atrapa gracias a la corriente de aire que genera. Limpieza. Cuenta con un dispositivo de fácil acceso en el cual atrapa a los insectos y es muy conveniente para vaciar y limpiar. Conveniencia. Por su tamaño y funcionamiento silencioso es perfecto para utilizar como lámpara de noche en dormitorios y habitaciones sin perturbar el sueño ni causar molestias. Durabilidad. Está fabricada con polipopileno de alta calidad lo que la vuelve muy durable y resistente a caídas y golpes leves. Esta lámpara contra mosquitos cuenta con el respaldo y la garantía de la marca de Caquila. Empresa dedicada a la elaboración de electrodomésticos para el hogar, limpieza, cuidado personal y artículos para cocina con una dirección de innovación y altos estándares de calidad para hacer tu vida más fácil y divertida. De Caquila trae el mundo de los electrodomésticos a tu hogar. Después de lo anterior, si estás pensando en construir, remodelar o equipar tu hogar, recuerda que el producto de la semana y todos sus complementos lo encuentras en cualquiera de las 28 sucursales de Lemus. También puedes encontrarla en nuestra tienda en línea www.lemus.com.sd donde puedes elegir entre servicio domicilio y retiro en tiendas. Si necesitas más información técnica sobre este producto, no olvides dejar tu comentario, seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que cada semana conozcamos juntos el producto de la semana. ¡Hasta luego!